Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Zulma Yvette y el día de hoy les voy a mostrar 20 prendas básicas para este otoño-invierno, así que sigue viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me encanta! De igual forma les hice unas tomas en mi viaje pasado que fue a Valle de Bravo, ahí les hice unas tomas, aquí todas las van a estar viendo. Y el otro que me encanta para el otoño es el Fury Jasmine, me encanta porque se ha inspirado en mi perfume favorito de siempre que es El J'adore. Y por cierto acá ya me queda poquito y al compararlos huelen idéntico, huelen súper rico, ambos tienen mucha duración, entonces hay gran diferencia porque este vale 599 al igual que el otro que les enseñé primero. Y pues esto ya sabemos que son un poquito más elevados del precio, de igual forma aquí les voy a estar dejando un código de descuento si a ustedes les interesa alguno de estos dos. Y recuerden que también manejan envío gratis, así que pueden aprovechar. Mi segundo básico son las blusas, camisetas, ya sea en manga corta o manga larga. Aquí les voy a mostrar algunos de los que yo utilizo, al igual los bodys. Por ejemplo, un body como este, lencero, me encanta, tengo uno negro y tengo uno blanco ya que ya me han visto en varios looks. Y ustedes dirán, pero otoño-invierno hace frío, ¿cómo te vas a poner esto? Porque recuerden que además de una prenda básica de blusas y demás, también son las chamarras, chaquetas, blazers. Entonces, cuando no hace un clima muy frío, me gusta utilizar este tipo de bodys, se me hacen muy sexys, muy sensuales. Y de camisetas, estos son mis esenciales. Alguna estampada, porque recuerden que esto también tiene que ver con tu estilo. Como saben, me encantan los colores neutros, siempre se los vamos a recomendar. Y quizás ya han visto en varios canales, si es que no han ido a ver videos de esto, todas recomiendan colores neutros, blanco, negro, beige, gris, azul marino. Pero, a mí me encantan los estampados. Entonces, sí tengo una básica negra, de manga corta, porque como les digo, encima puedes ponerte un suéter, una sudadera, chamarra, etcétera, abrigo. Y esta estampada me gusta mucho, es en color beige, que también son muy neutras. Pero a veces también queremos utilizar, cuando ya empieza a ser un poquito de frío, pues de manga larga. Este es un body, de estos bodies los pedí de Shein y tengo beige, blanco, negro y gris, que son colores súper neutros, muy utilizables. Y estos los llevo a utilizar más en invierno, porque aquí en la Ciudad de México no hace tanto frío en otoño. Y el otro es un crop top, ya saben que me encantan, como el blazer que traigo ahorita. Pero este es de manga larga y tiene este tipo de cuellito, que no es de ese tortuga, porque a mi tipo de cuerpo no le va. Entonces, para mí una opción es un poquito más ligero, que es este tipo de cuellos. Y aquí puedes agregar alguna camiseta o blusa estampada, por ejemplo de rayas, que ahorita está con todo lo marinero. Alguna de bolitas, alguna de animal print, la que vaya mejor con tu estilo. Yo en este caso no me gusta agregar como mucho estampado en camisetas. Yo suelo más utilizar camisas, que es el tercer básico del que les voy a hablar. Tengo en bastantes colores, como saben, en primavera o verano estuve utilizando colores rosas, fucsias, verdes, azules, fuertes y todo eso. Ahorita en otoño vamos a bajarle un poquito, utilizo más colores neutros, negro, blanco. Pero también me gusta agregar color, porque si no, no sería yo. Recuerden que esto lo van a ir adaptando conforme a sus gustos y lo que sea más combinable con muchas cosas de su clóset. Yo aquí tengo varias, una negra, como les digo es súper básica, tengo la blanca, que estas dos sí o sí la tengo que tener en mi clóset. La puedo usar como sobre camisa, la puedo usar fajada, la puedo usar de muchas formas. Y también la tengo en crop, porque como les digo, yo soy fan de este tipo de blusitas y yo siento que con un pantalón, ya sea como el que traigo ahorita de vestir, que sea la cintura, algún pantalón de mezclilla y agrego una chamarra encima, un chaleco o algo así, ya se ve genial. También agregué a mis básicos estas cuatro, porque como les menciono, yo soy mucho de color, de agregar estampado y el color de esta temporada muy en tendencia va a ser el fucsia, entonces para mí este es un indispensable. Si tú no eres de colores intensos o no te gusta el rosa, te gusta el naranja, adelante. Como te digo, esto es para que tú te des una idea simplemente. La segunda es azul cielo, este sí es un color un poco más neutro, que lo vas a poder combinar también con muchas cosas. La tercera es esta de Animal Print, esta la conseguí en una tienda de segunda mano, me encanta. Y pues este estampado me gusta, es muy de otoño, los colores y demás, y siento que puedes hacer también muchas combinaciones. Y por último tenemos la de mezclilla. Esta la recomiendo, o siempre se recomienda más en primavera o verano, porque es una tercera prenda que puedes utilizar sin llegar a usar blazes o chamarras, que son luego muy calurosas, pero también es indispensable para mí en el otoño porque la puedo usar fajada abierta de igual forma, y también es súper combinable y de igual forma a esta camisa le puedes agregar cualquier abrigo y ya se ve diferente. Y pues también estamos con la tendencia de mezclilla sobre mezclilla, que es usar un pantalón o falda, o shorts, pero como es otoño pues shorts, no creo, pero un pantalón de mezclilla y la camisa de mezclilla y se ve súper cool, con unas botas muy otoñales y pues ya está. Y pues ahora vamos a ver las siguientes prendas básicas para este otoño-invierno. La siguiente prenda no te puede faltar en tu closet esta temporada y son las sudaderas. Estas las puedes usar tanto como tipo blusa, como sudadera debajo de algún abrigo, o con cualquier outfit, se ven muy bonitas. Estas también las puedes tener en los colores neutros normales. Por ejemplo, blanca, yo tengo esta, que es también de segunda, bueno es una paca americana que pedí. Si no ni de ver ese video también se los dejo por acá, está muy interesante. Está muy bonita esta sudadera, no es tan gruesa, entonces esta es como para inicios ahorita de otoño, que no hace tanto frío. Ahora bien, si tú eres más estilo deportivo, más casual, pues este tipo de sudaderas con cierre te van a ir mucho mejor, de igual forma te sirven para cuando vayas al gym, saliendo, etc. De igual forma en un color neutro. Esta también la he utilizado hasta como vestido, entonces como les digo son prendas muy básicas, que quizás ahorita dicen son demasiadas, no tengo tanta ropa, pero con que tengas una de cada una, por ejemplo una sudadera, un suéter, es suficiente. Y también voy a agregar en esta ocasión una en rayas. Esta la acabo de comprar en Zara, me encanta la textura que tiene, esta sí es más calientita que los otras. Y me gusta porque es algo diferente, yo casi no utilizo rayas, pero esta me enamoró desde que la vi. Y es muy combinable, muy neutra en colores blanco y azul, las rayas son azules. También está dentro de una tendencia de este otoño que es el marinero, que de igual forma ahorita no estamos hablando como tal de tendencias, sino de básicos, pero como saben a mí me encanta vestir conforme a algunas tendencias, entonces sí por sí es un básico para mí en esta temporada. Y pues vamos a ver la siguiente prenda. Como la mayoría ya lo sabe en este canal, yo no voy a ningún lado sin un blazer. Siempre tengo un blazer, ya sea en colores neutros, en colores llamativos, diferentes texturas, largos, etc. Y en básicos no me puede faltar blazer. Por supuesto, esta prenda los va a salvar muchas formas a la hora de enmar sus outfits. Si sienten que se ven muy sencillas, se agregan un blazer y de inmediato eleva totalmente el outfit. Este es en color beige, es un color neutro, este es de Shein. Este ha sido mi básico por ya 2-3 años más o menos, me ha durado bastante. Me gusta mucho, este sí es un poquito más calientito. Y por supuesto, uno negro, no puede faltar tampoco. Y uno blanco. Este blanco ya lleva como 2 años también conmigo. Este es nueva adquisición, este es muy oversized porque últimamente me usan así un poquito más grandes. Porque puedes jugar un poquito más con ellos, te agregas un cinturón en la cintura, ya lo usas de vestido si es que te queda largo. O también lo puedes usar como tercer prenda. Y puedes agregarle también suéter debajo porque al ser oversized pues le caben más prendas que si fuera uno muy sujeto a la silueta. Entonces me encantan. Y tenemos que agregar uno más. Bueno, dos, pero ahorita vamos a hablar del vinipiel. El vinipiel saben que en otoño se lleva con todo y en invierno no se diga. Entonces para mí un blazer en vinipiel es una súper básico y lo he usado muchísimo. Me encanta hasta con un vestido de noche que vayas a salir, te pones un vestidito así coquetón, le agregas este blazer y ya lo eleva completamente. Entonces les recomiendo este. Y como sabemos en esta temporada también hay varias festividades como Navidad, Año Nuevo y quieres darle algo de color. Pero quieres utilizar algún blazer encima, este. El rojo no puede faltar. Este es como un extra para alguna festividad como te menciono, alguna posada, alguna fiesta de fin de año, etc. Puedes agregar esta prenda a algún vestidito negro, muy básico, le agregas este y ya le da un levantón. Y como saben me encantan los colores fuertes. Entonces el rojo no puede faltar en ese tipo de festividades. La siguiente prenda básica son las chamarras o las cazadoras. A mí me encantan las de mezclilla y las de vinipiel. Son dos que se llevan todo el año, pero las de vinipiel mucho más en esta temporada. Esta ya tengo también como uno o dos años con ella. Es de Shein. Este es de buenísima calidad. Me encantan los estoperoles que tiene por acá. Y a pesar de que tenga esas estoperoles, es súper básica y la puedo combinar con bastantes cosas. Y de chamarras de mezclilla tenemos esta. Siempre ha sido mi básica una de Forever 21. Pero hace poco la he usado un poquito menos. Y he utilizado más esta que sí, tiene rotos, tiene tachuelitas. Pero eso me encanta porque no le quita que sea combinable con muchas cosas. Este es más oversize, es un poquito más grande. Esta no recuerdo de qué tienda es, pero estas dos son básicas de básicas en tu clóset. Vamos por la prenda básica número 7 y son las gabardinas. Estas se utilizan más cuando empieza esa temporada de lluvia, de frío, pero que no llegas a utilizar un abrigo porque es muy caliente. Estas prendas te van a salvar el outfit y no vas a pasar frío, pero tampoco vas a calvorarte. Sé que es un poquito revuelto, pero a mí me encanta usarlo sobre todo en tiempo de lluvia. Ahorita en la Ciudad de México ha estado lloviendo algunos días, entonces he podido aprovecharlos mejor. Estos sí tengo nada más en colores neutros. Estos en color gris, que es una reciente agregado de la tienda... Ay, ¿qué tienda es? Chicpoint, me parece, o Chicme, no recuerdo bien. Y esta ya tiene conmigo dos años, es de Shein. Este es color cafecito y saben que este color es súper otoñal, entonces les recomiendo que tengan por lo menos alguna gabardina en su clóset. La siguiente prenda básica para mí son los chalecos. En años anteriores no se los ponía aquí en básicos, pero a finales del año pasado, inicios de este, los usé muchísimo. Ahorita se están llevando muy al estilo smoking, pero también así acolchados o gruesos, como uno de Zara que me encanta. Aquí les voy a dejar una fotito. Hay en color café y negro, me parece. Pero lo vi un poquito cariñosito, así que lo voy a tratar de buscar en alguna otra tienda y ya después se los enseño. Y también pueden ser los Maxi. Ya es en estilo formal, como este en color negro que tengo por acá, o este acolchado que este ayuda bastante cuando hace frillito. Pero que no quieres usar una chamarra como tal, este me gusta muchísimo. Ambos los uso bastante, también acabo de adquirir uno blanco, entonces cualquiera de esos colores neutros se va a funcionar muy bien. La siguiente prenda es más para el invierno, pero quería incluirlo aquí en la lista. Y pues son los abrigos. Como siempre, los colores neutros, negro. Aquí tenemos de dos estilos, este es más formal si tú eres más de ese estilo. Este es muy calientito, es de Shein, de hace uno o dos años. Y este es uno acolchado, este es del año pasado, me encanta, lo usé bastante porque se hizo bastante frío. De igual forma si eres del norte, por ejemplo, que baja bastante la temperatura, este es ideal, es un abrigo, me encanta. Y otro color que es muy neutro, y casi no utilizo este color, es el gris. Puede ser café, beige, pero el gris casi no utilizo. Este es de la tienda Waldo, súper económico, creo que costó como 100 pesos, algo así. Entonces, si no tienes posibilidades de comprarte alguno más grueso o no te gustan tan gruesos, este es ideal. Es tela tipo suéter y el color también rojo, rosa, negro y no recuerdo qué otros colores. Pero el gris me gustó mucho porque quiero empezar a utilizarlo un poquito más. Y por último les quise agregar también este abrigo en color rosa. Que saben que está con todo este otoño-invierno también, se va a seguir llevando el color rosa. A mí me encanta el color fucsia, estoy próxima a comprarme o pedir alguno. Ya después se los enseño, pero este rosa por el momento me encanta. Este es de excelente calidad, muy muy bonito. Y pues este le va a dar un toque diferente a cualquier look. Si traigo un look muy neutro, por ejemplo toda de negro, le agrego este y ya. Lo salva porque lo salva, como les dije, depende más de tu estilo. Si a ti no te gusta mucho este tipo de colores o no eres muy de pops, entonces pues simplemente agrega alguno neutro que tengas, negro, blanco, beige, azul, marino, gris. Cualquiera de esos colores te va a funcionar perfecto. Comenzamos con partes de abajo y son los pantalones de mezclilla. Esto la mayoría tenemos varios, algunas tienen hasta colección. Yo no tengo tantos favoritos porque saben que no es una prenda que yo utilizaba tanto. Pero en esta temporada los uso bastante, me encantan. Siento que se ve algo diferente, como más casual, porque yo soy más fan de los pantalones de vestir. Pero sí me gusta implementarlos. Me gusta usar tanto white leg, que es el corte que a mí me queda por mi tipo de cuerpo, pero también me gustan skinnies. Y tú dirás, pero es que skinny no le va, etc. Pero a mí me encantan los skinny por usarlo con las botas por fuera, los white leg con las botas por dentro. Entonces depende del estilo de bota que tú tengas o que tú quieras utilizar o el look que quieras hacer. Me encanta usar uno u otro. Tengo este mom jeans, que también es un corte que me gusta mucho. En color negro, también puedes tener negro, blanco. Aunque el blanco no lo utilizo yo tanto en esta temporada. Acá tenemos el white leg. Me gusta mucho este pantalón. Si se fijan, es un poquito más anchito de la parte baja. Pero este llega como el tobillo, entonces cualquier botín o bota que utilices va a lucir muchísimo. Y por acá tenemos los skinny. Ya sea en color más claro o en color más oscuro. Y estos pues les saco bastante partido a la hora de usar mis botas por fuera. Y pues esto ya va a depender de cuál te guste a ti más, con qué te sientas más cómoda, qué corte te favorezca también mejor. Vamos con la prenda 11 y son los pantalones de vestir. Ese es un esencial para mí sí o sí. Si tú no eres muy fan, pues aunque sea tel 1. Porque de verdad para cualquier evento te vas a sacar del apuro. Ya sea un evento formal que te aparezca. Incluso a una fiesta puedes ponerte un pantalón de vestir, una camisa llamativa y ya la hiciste. Aquí yo tengo de varios. Siempre tengo colores neutros, pero también tengo de otros colores. Aquí tenemos uno blanco. Y por acá tenemos el color beige. Aquí tengo dos. Este es un poquito más clarito si se fijan. Los dos son de Shein. Este es de hace como 3 años. Y no saben cómo lo amo, me sigue encantando. Este es un poco de estilo de antes porque es de pinzitas, pero lo sigo usando. Y este es uno que adquirí recientemente. Este tiene botoncitos en la parte de arriba. Y este me gusta utilizarlo mucho con cosas crops. Porque luce bastante. Y pues esto ya depende, como les digo siempre, de su estilo, de lo que a ustedes les guste, lo que utilicen más. Yo sí los utilizo bastante. También no puede faltar uno en color negro. Y como extra yo agrego de color este fucsia, que lo he usado bastante todo primavera-verano. Pero también para otoño lo voy a seguir llevando. O puedes utilizar algún color un poquito menos llamativo, como un verde olivo, que es más otoñal. Algún tono café. O azul, como el que traigo ahorita. Pero como te digo, yo porque amo los colores, entonces para mí sí es un básico. No hay otoño que no se lleven las prendas vinipiel. Así que teníamos que agregar pantalones vinipiel. Este es corte white leg. Como les digo, es un corte que me favorece. O igual los cortes rectos. Este es precioso, es de Shein. Y el otro también es de Shein, pero este es skinny. Como les digo, para ciertas botas y así se me hace más cómodo. Es este. Este es un poquito más pegadito al cuerpo. Es tipo legging, pero también es un básico de básicos para esta temporada. Y si tú no eres tan friolenta, pues también tengo falda vinipiel. A mí sí me gusta utilizarlas. Agrego unas medias negras y siento que ya le da otro look totalmente. Y esta es de Seifull. Y pues también me gusta mucho. Otra de las prendas básicas para mí son los conjuntos. Ya sea estilo sastre como este. Que tiene su blazer y pantalón de vestir. O también los conjuntos deportivos, los conjuntos de punto también. Que se lleva ahorita bastante. Porque son muy cómodos, son calientitos y fácil de combinar. Cualquier conjunto que tengas te saca del apuro. Porque si no tienes idea de cómo vestirte en algún día. Que amanezca y digas no sé qué ponerme. Te pones un conjunto, agregas un pop de color y se acabó. Ya está tu look fácil. Entonces siento que son una prenda que te va a ayudar bastante. También los juegos de pants ayudan. Y como extra pues aquí tenemos también el deportivo. Que es un legging y un pants que sea cómodo. Entonces estos los puedes también tener en conjunto. Y ya sea que uses todo completo. O por ejemplo el suéter lo uses con un pantalón de mezclilla. Y el pants lo utilices con un abrigo y así. Puedes hacer varias combinaciones. Entonces siento que es una prenda que te va a ayudar bastante. Para tu closet, para armar outfits y más. Y la última prenda de ropa que para mí es un básico son los vestidos. Esta quizás no para todos. Para mí sí lo es. Y claro está que el color negro es el básico. De básicos te va a sacar de apuro para algún evento que tengas. Si hace mucho frío te puedes poner algunas medias negras. Y si es un poquito más tolerable el clima. Nada más agregas unas botas altas, un abrigo y ya está el look. Entonces un vestido básico para mí es importante. O un mono. Si no eres mucho a usar vestidos puedes utilizar algún mono de pantalón. Que sea así simple. Que no tenga detalles. Y un vestido negro básico. Estos son de manga larga por el frío. Y esta tiene la manga tres cuartos. Entonces esto ya va a depender de tu gusto. Y vamos a agregar dos vestidos más. Que para mí sería este de animal print. Siento que son colores muy otoñales. Y como les digo los puedo usar con medias o sin ellas. Botas altas, botines, con lo que yo quiera. Le puedo agregar un abrigo, un blazer. Y ya se ve muy bien. Por ejemplo el blazer de vinipiel. Se vería perfecto para la noche. Y como extra agregaría un vestido de etiqueta. O algún vestido para algún evento más importante. Sabemos que en esta temporada también hay muchas posadas. Que luego son más elegantes. O alguna cena elegante. O quizás tengas algún evento de repente. Una boda, una quinceañera, algo así. Pues ya tienes algo listo en tu closet. Entonces para mí es un básico. Porque de repente salen eventos. Y digo, ¿dónde dejé los vestidos? ¿Dónde quedaron? Entonces para mí es una prenda básica también. Que puedes tener como extra en el closet. Claro, bien guardadita. Y lo que más utilices al principio. Y este al final. Pero sí me gustaría mostrarlo. Pues para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos con los zapatos. Y unos básicos que se han llevado por siempre. Pero sobre todo este auto y invierno. Los vas a ver por todos lados. Son los mocacines. Esto ya va a depender de tu presupuesto. De tu gusto y demás. Ya que los de excelencia son unos de Prada. ¿Verdad? Pero están cariñositos. Y pues hay muchas opciones en cualquier tienda. Ya sea de tu localidad. En línea o donde gustes. Estos son de una tienda que se llama Cheek Point. Salieron súper económicos. 200, 300 pesos. Me gusta la suela que tiene. Y me gusta porque son de charol. Tenía ganas de unos zapatos así de charol. Son súper básicos. Los puedes llevar tanto en look formales. Como casuales. No te vas a ver para nada fachosa. Me encanta. Los puedes tener en blanco. En color vino. O incluso en color verde oliva. También se verían muy padres. Algo que usamos. No solamente esta temporada. Sino todo el año. Son los tenis. Esto también va a depender mucho de tu gusto personal. A mí me gustan estos de botita negros. Pero también otros básicos son los blancos. Ya sea estilo Nike. O el estilo papá. Como se llevan ahorita las tendencias. O también así sencillos. Todos blancos. Con detalles. Esto como te digo ya depende de tu estilo. Pero sí es un súper básico. Los tenis. No es otoño e invierno sin un buen par de botas. Y pues saben que yo soy la señora botas. Gato con botas. Me encantan. Tengo de varios colores. Largos. Texturas. Y pues ahorita vamos a poner estas en color beige. Muy básicas. Es el color mucho de la temporada. Lo vamos a ver. En cualquier tienda vas a encontrar unas botas beige. Me gustan estas de piquito. Estas son de charol. Son de sheen. Y me gustan detalles que tiene aquí. Se van a seguir utilizando las cowboy. Que también se van a llevar mucho en colores metálicos. Además del blanco y negro. También los botines se van a seguir llevando bastante. Y si ya empieza un poquito el frío. Este tipo de botas son la salvación. A mí me encantan. O las tipo ugly. O por aquí les dejo una fotito. A mí esas en lo particular no me gustan tanto. Prefiero algo así. Si se fijan están bien calientitas por dentro. Son de estilo tenis. Y es un color muy neutro. Estas son de una tienda china que se llama New Chic. Y pues las he usado bastante cuando hace mucho frío. Estas son mi salvación. También puedes llevarlas estilo militar. O cualquier otra que a ti te guste. Los siguientes zapatos que son un súper básico para mí. En esta temporada y en cualquiera. Son las zapatillas de tacón. O zapatos de tacón. Estas me gustan mucho porque son bajitas. Son transparentes. Y si se fijan tiene abertura. Entonces claro está que para invierno esto no te funciona. Pero para otoño te funciona de maravilla. A mí me gusta más este estilo de zapato. Así bajito. Que los flats. A mí los flats no me gustan mucho. Pero si tú no eres de zapatillas. Y prefieres los flats. Pues aquí sería tu prenda básica. Un flats. O zapatitos valerina. O como tú los conozcas. Yo prefiero este tipo de taconcitos. Y agregaría uno extra en tacón alto. Para algún evento de noche que tengas. Pues ya te pones algunos. Yo pondría estos abiertos. Que son tonos metálicos. Que eso es súper tendencia. Este sirve para por ejemplo el vestido de noche. O algo así. O si va a ser bastante frío. Pues cambias las zapatillas por botas. O unos zapatillas estiletos cerrados completamente. También son un súper básico. Lo siguiente que es básico para armar cualquier look. Son los borzos. Aquí va a depender también de los colores que a ti te gusten. Las texturas. La forma. El tamaño. Este negro a mí me encanta. Es de la tienda. Ay. ¿Cómo se llama? Nihao Jevrly. Que tienen accesorios y demás. Pero también tienen bolsos. Y este me encanta. La cadena es dorada. Se puede ajustar larga. Puedes usar corta. Ahí está. Así. Se ve muy bonita. Me gusta mucho. El tamaño es adecuado. Le cabe mi cartera celular. También los colores como beige, cafecito. Pues se llevan bastante en esta temporada. Este también es de Nihao. Y me gusta mucho. Y algo de color que me daría sería en color rosa fucsia. Porque en primera es mi color favorito. Segundo es el color del otoño. Y de la temporada de tendencia. Y pues aquí va a depender como te digo. Del color que a ti te guste. Entonces yo agregaría esta fucsia. Para darle un pop de color a los looks demasiado neutros. Los siguientes serían los accesorios. Aquí entran lentes. A mí me encantan estos. Que son muy otoñales. Y pues tienen esta cadenita. Se lo podemos quitar. Pero estos son básicos para mí. A pesar de que haga frío y demás. Pues cuando salgo me gusta utilizar lentes. Los siguientes serían un buen par de medias. Esto ya depende si te gustan gruesas, delgadas, de red, etc. Estas me encantan. Tienen de un lado color café. Y del otro son negras. Entonces son muy funcionales. Aquí yo les corté de abajo. Porque no me gusta que tengan abajo así. Y las puedo usar también con pantalones claros. Y ya me ayudan un poco. Y si hace frío pues también lo agrego. Y ya nada más agrego calcetas en la parte baja. Y otro accesorio que utilizo bastante. Son las gorras. Los gorritos. Gorras en colores neutros. Blanca, beige. Este verde o negra. Y también tengo esta vinipiel. Que es una boina. O también este estilo de boina. Que es más parisino. Pero si hace bastante frío. De verdad te saca del apuro. Y los cinturones por supuesto también te van a ayudar a armar looks. También me gustan los de tipo cadenita. O también sombreros grandes. Si te gustan así calientitos. Bufandas. Aquí ya entra tu creatividad también. Y tu forma de vestir. Y de acuerdo al clima de tu país. De tu ciudad. Porque aquí no hace extremadamente frío. Ah por ejemplo si hablamos de Tijuana. Mi ciudad natal. Allá si va luego baja la temperatura. Está a menos 3 grados. 4. Entonces si a fuerza necesitas bufanda. Gorrito, abrigo y todo lo que encuentres. Pero aquí en la ciudad de México. Donde vivo actualmente. No llega a ser tanto frío. Pero entonces hay ciertas cosas que puedes utilizar. Hay ciertas cosas que no. Como se dieron cuenta ya llegamos al número 20. Pero voy a agregar 21 como extra a la joyería. Porque para mí es sumamente importante. Ya sea en color plata. Como un reloj. Estos anillos. Que son de la joyería Azara. Que ya les he mostrado varios videos por aquí en el canal. Este. Estos anillos para mí son muy muy importantes. Ahorita me los pongo para que los vean. O en color dorado también me encantan. Las arracadas suelo utilizar las doradas. También plateadas tengo. Pero tengo más en este color. O algún collarcito como este. Que de verdad te sabe. Por ejemplo si me lo pusiera ahorita. Pues ya se ve muy diferente. Entonces para mí la joyería es muy importante también. Hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de gran utilidad para ti. Que esta sea una guía completa. De las prendas que puedes tener en tu closet. Y que con estas vas a armar bastantes looks. Para octavo y invierno. Y si tienes alguna otra. Déjala en los comentarios. También déjame que prendas no son tan indispensables para ti. Que otras si lo son. Aquí en la cajita de descripción. Les voy a estar dejando de donde es cada prenda. Si es que todavía está disponible. Les dejo el link. Y si no pues ahí les dejo la tienda. Para que se inspiren. Y pues nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Activar la campanita. A darle like si les gustó este video. Y también puedes ir a seguirme. A mis redes sociales. Que en todas me encuentras como Zulma Yvette. En Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!